Todo ha sido una trampa. La liberación de Salin no ha servido de nada. El hecho de que llevara un geolocalizador en la chaqueta ha provocado un nuevo desastre. Por un lado, los jefes de Salin se han deshecho de él, mientras Dezme continúa secuestrada. Además, una nueva vida se ha ido en el camino. La muerte de Ridvan supone un golpe también mortal para Pars, que se siente culpable por consentir que se hiciera pasar por el acusado. Salin recibe un nuevo mensaje, un vídeo en el que Dezme aparece recluida en una cámara frigorífica. En 40 minutos entrará en hipotermia, y fallecerá sin remedio si no la encuentran. Ilgath pierde los nervios una vez más, en una situación que lo ha llevado al límite de sus fuerzas. Salin y Eren logran recomponerlo cuando la policía les da una buena noticia, el segundo localizado que habían instalado en la chaqueta de Salin comienza a moverse. Es probable que la prenda continúe en el coche al que el chico se subió tras ser liberado. Comienza la cuenta atrás cuando Eren, Ilgath y Salin buscan encontrarse con el vehículo, esperando encontrar en él a Dezme, o, al menos, respuestas rápidas sobre su paradero. Mientras, en el hospital, Metin parece mejorar. Pero la noticia del secuestro de la pequeña Dezme lo deja de nuevo al borde de la muerte. Pars reconstruye lo ocurrido desde que el camión en el que viajaba Ridvan salió del juzgado hasta que dos vehículos lo interceptaron. Los conductores relatan las palabras que intercambió el chico con sus asesinos. Ilgath y Eren interceptan a varios integrantes de la mafia. A pocos minutos del final de Dezme, Ilgath está dispuesto a quitarle la vida a cualquiera que tenga que ver con sus secuestradores a cambio de información. Salin sabe que su todavía marido está dispuesto a cruzar todas las líneas por su familia. Asustada, en una situación límite, teme que Ilgath tome una mala decisión. Pese a ello, los métodos del fiscal funcionan y los hombres de la mafia arrojan algo de luz sobre el paradero de su hermana. Homer cobra su primer sueldo como abogado en el bufete Tilmen, y busca agradecer la acogida de Lazin y Yekta con una cena especial. El chico relata todo lo ocurrido en los últimos minutos en el entorno de la investigación sobre Salin mientras ordenan los platos. La frialdad con que lo hace sorprende a Lazin, y asombra a Yekta, que comienza a desconfiar. Los Kaya y Erguban respiran aliviados ante el rescate de Dezme y la mejoría de Metin, pero llegan malas noticias, Ritvan ha sido asesinado. Su muerte provoca un terremoto en el juzgado. Paz y Ozge están dispuestos a tomarse la justicia por su mano, mientras Derja es consciente de su deriva y trata de impedirlo. Merdan advierte a Ilgath sobre el peligro que corre si continúa en la investigación sobre la mafia. La sombra de la muerte no los abandonará hasta que no se aleje de ellos. Sin embargo, el fiscal no está dispuesto a ceder. Y menos ahora. Debe encerrar a todos los que le han ocasionado tal sufrimiento a su familia, y hacer justicia por la muerte de Ritvan. Tras descubrir que Ayten está infiltrada en el bufete, Homer inicia un acercamiento a los supuestos enemigos de su padre, empezando por Salin. El joven abogado queda prendado desde el momento en que intercambia un amable saludo con ella. De nuevo, consigue sorprender a Yekta con su plan para acercarse a los Kaya, algo que también lo pone en alerta, al ver como su hijo comienza a tomar la iniciativa por encima de su autoridad. El plan de Homer permite a Ilgath avanzar en su persecución contra la mafia, alcanzando la información que necesita para casi conseguir desmantelarla. Mientras, Pars se centra en encontrar al asesino de Ritvan, cuando alguien le hace llegar un sobre con información sobre su identidad y el lugar donde puede encontrarlo. Sin embargo, antes de llegar hasta él, Ozge lo intercepta, se aproxima el día de la vista para el divorcio e Ilgath trata de reconquistar a Salin, algo que parece no será tan sencillo como esperaba. La abogada alaba que reconozca sus errores, pero sabe que nunca cambiará. Sus diferencias acabarán dinamitando su relación una y otra vez, y no está dispuesta a permitirlo. Necesita tiempo para aclarar su mente, algo que no tienen, a unas horas de su encuentro con el juez. Pars y Ozge salen del juzgado sabiendo que no volverán a pisarlo en las mismas condiciones, con la intención de vengar la muerte de Ritvan. ¿Cuál de ellos lo encontrará primero? Ilgath y Salin se encuentran nuevamente ante el juez con la intención de finiquitar su matrimonio. Sin embargo, todavía no se ha dicho la última palabra. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluidos series y telenovelas, este es tu canal Social J.